La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta ahí La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto y frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante Y abundante pan Para ti y para mí A quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Gigante y sagrada En la gloria de Dios En la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante Bendición y abundante Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Bendición y abundante